No sé, es que últimamente le está dando a los artistas por utilizar animales para hacer arte. Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo vamos a hablar de la utilización de animales en el arte. Porque realmente animales se han usado siempre. A ver, se han pintado, se han esculpido... E incluso los pinceles para pintar están hechos de pelo de animal. Muchos de ellos, claro. Otros no. Ya hay muchos que son sintéticos. De plástico. De plástico contaminante. De petróleo. A lo mejor de petróleo no lo sabemos. De vez en cuando se levanta una polémica así. Y ahora con la exposición que hay en el Guggenheim de Bilbao, que es una exposición que ya se ha hecho en otros sitios, pues han levantado de nuevo esta polémica de la utilización de animales vivos como obras de arte. No sé si te acuerdas que en 2007 un artista decidió coger a un perro de la calle, amarrarlo en una galería y esperar a que se muriese de hambre. El artista Guillermo Vargas es el que hizo eso del perro. Eso generó todo un revuelo en internet porque a este artista después lo invitaron a una bienal. Porque esto no solo no es una obra de arte, por supuesto que no. Es una obra de crueldad y de mal gusto. Ya ni siquiera es amparte. Ojalá, ojalá fueran parte. Bueno, pues en esta exposición del Guggenheim hay dos terrarios en los que conviven insectos, reptiles. Por lo visto los reptiles se van comiendo a los insectos. Y de eso se trata, de que la gente vaya allí a ver ese teatro del mundo, eso que ocurre. Los terrarios tienen forma de tortuga y de serpiente, que en la simbología china la tortuga simboliza la sabiduría, la longevidad, la buena suerte. Y la serpiente es muy similar al dragón, que también es símbolo de sabiduría y tal. Bueno, eso es la excusa. Pero ¿qué nos presenta realmente este artista? Que por cierto se llama Wang Yongping. Wang Yongping. Que parece que es un nombre que lo puedes continuar hasta el infinito, eh. Wang Yongping, Kung Ping, Chong, Wang, Puig, Puig, en fin, perdonadme. Eso de poner reptiles que se van comiendo a los insectos, pues se ve que le ha molestado a muchísima gente, porque se están recogiendo firmas para que eso se retire. Pero digo yo, entonces también tendrán que recoger firmas para retirar todas las tiendas de animales. Porque yo hace poco fui a una y vi que allí había reptiles que los vendían. Vi también que le echaban de comer grillos vivos. Bueno, había varias peceras donde se podía ver cómo diferentes reptiles se comían a esos insectos para vivir y para que los vendiesen después. Esto es por hablar de algo similar a lo que está ocurriendo en el Museo Guggenheim. Pero si pensamos en los circos, en los zoológicos, pues ocurre prácticamente lo mismo. Bueno, pues en Nueva York se recogieron más de 825.000 firmas y efectivamente retiraron la obra. La obra o las obras, porque había otras que esas no han venido al Guggenheim de Bilbao, que se trataba de unos perros enfrentados que corrían en una cinta y no llegaban nunca a alcanzarse. Esto lo hacían hasta que se cansaban, hasta que se agotaban. Pues dijeron que esto era maltrato animal, en fin, montaron una muy gorda y efectivamente lo retiraron. Pero una de las obras que sí se puede ver en el Museo Guggenheim, por lo que he podido leer, es un vídeo de dos cerdos. Uno de ellos tiene caracteres chinos escritos en su cuerpo y otro de los cerdos tiene letras occidentales. Pues el vídeo es de una supuesta performance de 1994 en la que se ve a los cerdos copulando. Es decir, los cerdos apareándose. Pero fíjate, fíjate lo inteligente que ha sido el artista, ¿eh? Porque claro, le pone a un cerdo caracteres chinos y a otros occidentales. Y como está uno f*** a otro, ya pito otra vez todo, ¿va? Bueno, como está uno copulando con el otro, pues dice, claro, Oriente copula con Occidente, Occidente con... Fíjate qué obra de amparte más simplona, más tontorrona, más absurda, más simplista. Y yo no sé a quién se le ha ocurrido decir, oye, esto es una obra digna de estar en el Guggenheim de Bilbao. Es que a mí ya no me importa que sea con animales o sin animales. Es que es muy mala. Pero bueno, esto de usar cerdos en el arte no es nada nuevo. El artista Wendelboch, no sé si se pronuncia así, empezó en Estados Unidos a tatuar cerdos. Pero así, directamente. Tatuaba imágenes de Disney en cerdos vivos, ¿eh? Cerdos vivos. Pero parece ser que en Estados Unidos las leyes no lo amparaban mucho. ¿Y qué hizo el hombre? Pues que se fue a China, donde las leyes eran más permisivas. Y allí tiene él una granja de cerdos, los tatúa. Él dice también que los anestesia para que no sufran. Pobrecitos los cerdos para que no sufran. Y cuando mueren los cerdos, pues, le donan su piel al artista. Y el artista la vende, oye, pues, por casi nada. 69.000 dólares o 70 y tantos mil dólares. Él dice que es un artista. Por supuesto que no. Es un amparista con muy mal gusto también. Además, fíjate la tontería, ¿eh? O sea, tener una piel tatuada con las princesas Disney y, además, una piel de cerdo. O sea, que locura. Para mayor locura, este hombre es vegetariano. Como diciendo, como yo soy vegetariano, pues ya moralmente soy mucho mejor que tú. Aunque tatúes cerdos, claro. Eso sí. Pobre cochito, parecen prisioneros todos marcados. Miren. Eso es arte. Eso es arte. ¿Es un cerdo? Sí, sí, doctora. Eso es lo que yo estoy logrando en mi vida. Esta mujer me quiere arruinar. Si eso le duele a nosotros los seres humanos, estos pobres animales que no hablan. Arte, belleza. Eso es una belleza. ¿Qué me estás hablando? Eso es una crueldad de animal. Tú eres un ignorante. Por otra parte, el fotógrafo Peter Garritano también hizo una acción un poco, desde mi punto de vista, regulera, de mal gusto. Cogió un montón de cabezas de cerdo y se las dio a sus amigos tatuadores, a los que él consideraba los mejores tatuadores, y les pidió que le tatuaran algo. Y bueno, él hizo después unas fotos ahí, con un fondo rosa, que digo, bueno, qué cosa más fea, qué cosa más insulsa, y qué tontería, qué tontería. Porque lo importante de la obra, evidentemente, no es el dibujo que le hacen a las cabezas de los cerdos. Es la acción en sí, o sea, coger cabezas de cerdos muertos y tatuarlos. Nada, nada, eso nada, no vale nada. Pero bueno, la utilización de animales en el arte o en el amparte, en las acciones, esto viene de lejos, ¿eh? Que ya Joseph Boyce realizó varias acciones con animales muertos. Por ejemplo, en una de sus acciones más famosas, le susurraba a una liebre muerta. Él tenía la cabeza así, con pan de oro, y le iba susurrando cosas, y la gente pues pensaba, ¿qué le estará susurrando a la liebre muerta? Pues nada, ¿qué le va a susurrar a un animal muerto? En otra de sus acciones, Joseph Boyce se encerró con un zorro en una galería de arte. Es decir, utilizó un animal vivo también para supuestamente realizar una acción o una performa, como lo quiera llamar, amparte, amparte. Pero si quieres saber cuál es el rey del mal gusto en la utilización de animales en el arte, sin duda, sin lugar a dudas, este es Mauricio Cattelan, porque tiene animales disecados, por ejemplo, caballos, coge caballos disecados y los cuelga del techo, o coge un montón de caballos, los disecas y los empotra en la pared. Un poco como dándole la vuelta a esto de los trofeos de caza, donde se ve la cabeza del animal puesta en la pared, y en este caso se ve todo el resto del cuerpo puesto en la pared. Que realmente esto es taxidermia, que la taxidermia se ha hecho desde siempre. Pero no sé, parece que está de moda, parece que lo quieren elevar al estatus de arte, del gran arte. ¿Y cómo lo hacen? Pues exponiéndolo en galerías importantes y exponiéndolo en ferias internacionales. Claro, entonces tú ves a un caballo disecado puesto en la Bienal de Venecia, por ejemplo, y dices, ah, pues entonces eso es arte. Y no, no es arte, es amparte. Porque además de la taxidermia, hay una cosa nueva que se llama plastinación, que la inventó un medio médico, medio artista, que es una técnica que sirve para estudiar anatomía realmente, porque muchos de los cuerpos que se plastinan son cuerpos que se han donado para eso. Hay incluso personas que han donado su cuerpo para que se le haga la plastinación y para que se exponga por todo el mundo como se está exponiendo ahora. Y cómo no, cómo no, otro de los reyes de Lamparte también ha usado muchos animales para sus obras. ¿Y quién puede ser este rey de Lamparte? Damien Hirst, Damien Hirst. No sé si te acuerdas del tiburón en formol. Y no solo el tiburón, eh, que ha usado un montón de animales metidos en formol para crear, o él dice que son, pues obras de arte, y no obras de arte cualquiera, obras de arte muy caras. Y para rizar el rizo, hay un artista que se llama Kate Clark, que usa pieles de animales para generar unas esculturas que tienen también que ver con la taxidermia, que son animales con cabezas de personas. Que bueno, por supuesto a mí no me dice mucho, además me da hasta un poco de repeluz, ¿no? Tener eso, no sé, tener eso, ver eso. Después de analizarla, mirarla mucho tiempo, he llegado a la conclusión que parece más una estrategia de marketing para hacer algo distinto que una obra de arte con un mensaje realmente profundo. Pero bueno, este es mi punto de vista. Puede haber gente que esto le maraville, le encante y muy bien, estupendo. Pero no solo se usan animales o pieles de animales para generar obras de arte, sino que se usa a los propios animales para que fabriquen obras de arte, que esto ya, o sea, está fuera de toda lógica. No habéis oído hablar de el cerdo que pinta, o el elefante que pinta, o el mono que pinta, o las pulgas que pintan. Bueno, las pulgas, creo que pulgas no pintan, ¿no? Sí. Vamos, que me imagino yo al cerdo levantándose un día y diciendo, ¿qué voy a pintar hoy? Pues se me ha ocurrido una idea que va a revolucionar el mundo del arte. ¿Dónde está el pincel? Y se pone aquí. ¡Venga, hombre! Los dueños seguramente lo adiestrarán. Además, el adiestramiento pues no tiene que ser fácil. Para que cojan un pincel y hagan cuatro brochazos en un lienzo que le ponen delante. Pero, ¡qué soberana estupidez! De verdad, ¡qué soberana estupidez es eso! ¿Por qué le dedicas noticias a eso? ¿Para qué? O es que alguien se ha creído que los animales pintan. ¿Tú te lo has creído, no? ¿Tú te lo has creído? Pues no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que se maltrata a los animales en el arte? ¿Que hay un sector que los maltrata y otros que los respetan? ¿O es que realmente no solo maltratamos a los animales en el arte? Pues yo creo esto último. Que nosotros somos, como dice Frank Cuesta, somos especistas. Y, aunque no estemos de acuerdo con eso, evidentemente yo no estoy de acuerdo. Y me gustaría que se maltratase lo mínimo posible a los animales. Pero en el mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, eso es muy complicado. Y además, quien diga que es completamente respetuoso con los animales, yo creo que está en un error. Porque, por ejemplo, si tú usas un coche o si lo has usado alguna vez, o si tienes un amigo o una amiga que usa coche, ya estás haciendo un mal a los animales de tu entorno. O, si vives en un piso, en una casa, ya le estás quitando espacio a animales que podían vivir ahí. E incluso si vamos de bueno y decimos, vamos a usar la energía eólica, que es menos contaminante. Bueno, ¿sabéis cuántas aves matan las aspas de esos ventiladores gigantes? Pues un montón, muchísimas. Que tienes un mosquito en la habitación y no te deja dormir, ¿qué haces? Lo matas, ¿no? ¿Lo matas o dejas que te pique para que siga su naturaleza y le puedas dar tu sangre y el mosquito pueda seguir viviendo? E incluso, si has usado alguna vez algún tipo de pintura para eso, para pintar cuadros, para hacer algún tipo de arte, sabéis que muchos de los pigmentos vienen de los animales. Hay un color rojo que viene de las cochinillas. O sea, son unos animales pequeñitos, unos insectos, que se queman y se machacan. Y de ahí sale el color rojo, un color rojo muy bonito, que lo hemos utilizado todos. O sea, o todos somos asesinos en masa de animales o tenemos que aceptar que somos especistas. Eso sí, eso de matar animales gratuitamente, evidentemente, a mí no me parece bien, pero no me veo moralmente capacitado para decirle a alguien, oye, eres un asesino, ¿qué estás haciendo? Mucho menos insultarlo, porque si tú insultas a alguien, ese alguien quizás te puede insultar a ti, porque ya digo, es muy difícil escapar a esto. ¿Que a mí me parece bien que se usen animales para hacer obras de arte? Evidentemente, no. O sea, yo no los uso, no los usaré. Me parece incluso los animales disecados de muy mal gusto, sinceramente. ¿Y cómo podría yo actuar contra eso? Pues mira, haciendo, por ejemplo, que la exposición del Guggenheim sea un fracaso. O sea, si yo no voy, si le digo a la gente que no vaya, o si no lo apoyo y económicamente se hunde, o sea, si esa exposición no tiene un reconocimiento social y tampoco tiene reconocimiento económico, y si conseguimos hacer que la gente le dé de lado, pues ten por seguro que ya no hacen exposiciones así. Es triste, pero es que a esas esferas el arte se mueve por el dinero. Si a esa exposición no va nadie, te aseguro que la cierran. Si Damien Gers, por ejemplo, no vende más tiburones en Formol, te aseguro que ya no hace más. Si finalmente conseguimos que cale el término en parte y la Real Academia lo reconozca y todo aquello que sea en parte carezca de valor económico, seguro que se hace menos, se hace menos o desaparece. Esas obras desaparecerán. Cuando pasó esto del Guggenheim, yo entré en su Instagram y en el post donde hablaba de la exposición había un montón de comentarios insultando al Guggenheim, y yo decía, oye, tranquilos, tranquilos. Porque por otra parte pensaba, realmente mucha de esta gente, por ejemplo, tendrá mascota. Y tener una mascota significa que amas a los animales. ¿No será tener mascota otra manera de maltrato? Verá, a ver, voy a desarrollar un poco. Que tú decidas cuando tu perro sale a hacer sus necesidades a la calle y cuando no, o cuando come. O que tú decidas si le pones un trajecito gracioso e incluso que tú lo amarres con una correa y lo lleves donde tú quieres, no donde el perro quiere. ¿Eso es maltrato o no es maltrato? Que le des de comer lo que tú decidas y cuando tú decidas. Que juegues con él cuando tú quieras. No cuando quiera el perro, o el gato, o la mascota que sea. Tener un pájaro en una jaula, o tener un conejito enano en una jaula, o un hámster. Hay que reflexionar sobre esto, porque yo le he pensado mucho, y por ejemplo, el castrar a un gato, porque yo ahora voy a tener dos gatos y todo el mundo me dice que es bueno castrarlo. O sea, fíjate, eso no es maltrato animal. Es que el gato se lo va a pasar muy bien contigo, Antonio, es que el gato... Pues yo no lo sé, yo no lo sé. Yo voy a intentar que tenga una muy buena vida, que tengan los dos gatos muy buena vida. Voy a cuidarlos mucho, voy a jugar con ellos, todo, vamos. Pero, sinceramente, por una parte pienso, bueno, soy un poco... Tengo una parte de buena persona, pero otra parte me parece que no. Y yo creo que esto nos pasa a todos. Nos pasa a todos y nos pasa a todas y nos pasa a todes. Respecto a este tema, yo tengo la teoría de la bola de nieve. ¿Y cuál es esta teoría? Pues que el bien que yo pueda hacer... Es decir, por ejemplo, yo hago un vídeo que alguno de vosotros me decís, pues me ha alegrado el día, o me ha ayudado con un examen que tenía, o me ha descubierto algo que no sabía, y yo te he hecho un bien de alguna manera. Eso es parte de lo que yo puedo aportar a la sociedad. O sea, y si a ti te hace un bien, y tú con ese conocimiento, con esa experiencia, puedes hacer un bien a otra persona, y esa otra persona a otra a otra, pues se va haciendo una bola de nieve y al final todos podemos ayudarnos a todos. Me gustaría mucho que compartieses este vídeo, que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía, para estar al corriente de todo lo que voy sacando, y por supuesto que revientes el botón de like, pero reviéntalo de verdad, que eso me alegra mucho y me ayuda a seguir haciendo este tipo de contenido. Y nos vemos muy pronto. Malo, bueno. Yo pienso que hay que relativizar un poco, hay que relativizar, no insultar, mirarnos antes a nosotros, y ya está, y se acabó. Muy mala.